Amigas y amigos, muy buenos días. Seguimos en operativo. En este momento estamos desplegados en varias partes de la ciudad buscando camionetas con esas características. Es una camioneta Kia Sportage, trae el pecho panorámico, todas color negro. Las placas aún no tenemos, ya están nuestros compañeros de inteligencia trabajando en el bocoramiento de la imagen, desafortunadamente las cámaras que hay en la zona no nos permiten saber el número de placas, pero lo estamos buscando. En Amén, ¿qué placas son las que creemos que pudieran ser? Tenemos una imagen, que esta es la mejor, que hemos podido conseguir, que se aprecia. Te la voy a compartir para que me dices a publicarla. Las placas que creemos la posible combinación pudiera ser qué? PFS. PFS. 112. 112. Sí. PFS 112. O cualquier cosa parecida a ello. Vamos a publicarte la fotografía para que tengas, nos ayudes tú, entre más ojos más podemos. Hemos tratado de mejorar la calidad de la imagen, sin embargo, no ha sido fácil. Hay un vecino del señor que tiene buena cámara, pero no le ha querido prestar las cámaras a la víctima. Es lamentable que seamos indiferentes y que con nuestra misión seamos cómplices de los delincuentes. Ayúdenos a poner un alto a estos delincuentes. Tenemos varios reportes de lugares. Ayer anduvieron en vías del Pedregal y en vías del Oriente buscando casas en renta. Parece ser que no se han percatado que los buscamos, si no, ya no estarían. Pero bueno, si tú tienes una camioneta de estas, no vayas a tomar a mal si nos acercamos a revisar, si nos acercamos a ver quién la conduce, porque es por el bien de todos, porque estamos buscando a los delincuentes. Y por cierto, se acaban de robar una camioneta como estas, pero en color negro, no sabemos, ¿vale? Es una Kia negra, ya te mandé las placas. Es una Kia como esta, voy a cambiarle tantito la... Es una Kia como esta. Igual a la que buscamos, de hecho. Es igual a la que buscamos. Una Kia negra. Negra, con placas de circulación. Ahorita te las vamos a decir. Placas de circulación. Da un cheque así con Aloys. Aloys, marca la lena, men. P-F-W. P-F-W. 3-8-6. 3-8-6. G. G. P-F-W-3-8-6-G. No tenemos más información, márcale a Aloys, a ver si ya sabe de dónde se la robaron. Pero bueno, ahí te encargamos. Y bueno, si ves camionetas como estas, ayúdanos. Es una camioneta Kia. Una de las camionetas es este... A ver, a ver, a ver, voy a... Sí, explícanos, carajo. La camioneta, la Sportage, la buscamos, la blanca, la que está relacionada con tu robos a domicilio, a esta habitación. No trae esta tapa, no trae la tapita esta que es donde va el tirón. Trae el hueco, trae el hueco. Es uno de los distintivos. Este y el parabrisas trae los dos engomados, que es el de Rubén. Guiarse. Es como esta, de hecho, ¿no? Sí, esta es igualita, pero hay una, es la anterior, hay una parte gris aquí, esa no es. Es la que viene toda negra, toda negra completa de aquí abajo, de la mitad para abajo es toda negra. Muchos se confunden y dicen, es igual, pero trae en gris aquí abajo, no. Es toda negra igualita. Ni tampoco es la JT, que es la que trae los dos escapes grandes, ¿verdad? Muy bien. Pues, amigos, amigos, por último, quiero decir que hemos llegado en toda la ciudad. Nosotros estamos aquí, en esta zona de Camelinas, buscando toda la ciudad. Estamos en salida Quiroga, en salida Salamanca, en salida Páscuaro, buscando. Quiero dar mi opinión, acaba de nombrar al gobernador Silvano Aureoles Conejo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán. Me da mucho gusto que haya recaído en manos de alguien a quien conozco, a quien aprecio, que es el maestro Israel Patrón, que es alguien que, aparte de eficaz, aparte de que tiene los conocimientos, la academia necesaria, el perfil, es muy chambeador. Es una persona que trabaja día y noche, que no descansa ni fines de semana, que es entregado y apasionado a su trabajo, y que tenga la certeza que si alguien le hubiera dado la oportunidad a Martín Godoy Castro de decidir a quien lo sucediera, quien quedara en su lugar, quien lo relevara, sería Israel Patrón. Era una de las personas más cercanas a él y, aparte, de los incondicionales, de los más leales. Por lo tanto, reconozco, yo estuve en el homenaje que le hicieron a Martín Godoy Castro en el Palacio de Gobierno, vi las lágrimas del gobernador, pensé que eran de cocodrilo, pero no, parece ser que sí lo sintió. Y hoy honra la memoria de Martín, dejando a alguien muy cercano a él. Pero aparte, no es cualquier persona cercana a él, es alguien con el perfil, es alguien que tiene la experiencia. Tú lo sabes, no te tengo que decir nada, porque en varios de los resultados que hemos dado, ha sido gracias a él. Sin el apoyo de Israel Patrón, Reyes, como en su momento fue el apoyo fundamental del maestro Carlos Gómez Arrieta, sin su apoyo de Israel Patrón, nada de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado, sería posible. Todas las medallas que tenemos, todas, han sido gracias al apoyo incondicional de Israel Patrón. Y mi reconocimiento para él. Lamento mucho que ya no esté en la fiscalía, porque la verdad nos ayudaba muchísimo, el que sacaba la chamba, el actual fiscal Adrián López, pues no sabemos en qué posición esté. Creemos que no nos está ayudando, al contrario. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá y alguien que llegue a suplirlo ahí, pues lo haga de la misma manera comprometida. Porque, en serio, perdemos un gran aliado en la fiscalía, pero ganamos un gran aliado en la Secretaría de Seguridad Pública. Estoy muy contento, la verdad. Anoche terminamos el operativo de búsqueda a la una de la mañana y con sentimientos tristes, estaba triste porque no nos encontramos a los colombianos, pero hoy empezamos nuestra jornada de lucha, de búsqueda, muy contentos por la llegada de Israel Patrón Reyes, alguien a quien conozco, repito, aprecio, considero que somos amigos y que no por eso nada más está ahí, no está por ser amigo de alguien, está porque es chingón, es un chingón a su chamba. Sabe lo que hace, es un profesional entregado, dedicado, tiempo completo, y yo creo que se vienen cosas buenas para Michoacán con él al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Estoy contento, muy contento. La placa de la camioneta que buscamos, ¿cuál es? ¿Me la puedes repetir? No estamos seguros que sea la placa. Es la de la aloís. ¿Cuál de las dos labrón o la...? Ah, de la negra, a ver. De la negra es PF... La que se acaban de robar, la camioneta que es como esta, pero en negra, es una PFW... ¿386? ¿386? ¿G? ¿G? ¿Ya te dijo si fue con violencia, cómo fue? No, no. No, no nos ha dicho nada. Y la que buscamos, la blanca, tenemos una combinación de placas que se asemeja o que pudiera ser, que es... PFS... PFS... 112C... Ajá. Puede ser PFS 112E, algo más o menos, sí, similar. Ok. Y algo que es importante para los que nos están ayudando, el taponcito este, este que está aquí, no lo trae, no lo trae. Este. Enseñanos la foto, ¿no, carnal? Para que vea la gente cómo nos trae el taponcito. Este taponcito, mire, este. ¿El del remolque? El del remolque. Te vamos a enseñar... Te vamos a enseñar la fotografía para que lo veas. Esa es la fotografía del vehículo en el que robaron. Voy a cambiar el perfil. Ahí se ve. El tapón y aquí no lo trae. El taponcito y se ve. ¿Sí lo ves? Es una camioneta igual a esta. Igual polarizada también. Polarizada también. Y bueno, pues muchas gracias. Y nuevamente, bien gobernador, tomaste una muy buena decisión en la... Nombrar a Irreal Patrón como Secretario de Seguridad Pública. Los buenos somos más. Y hoy hay uno muy bueno en la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias.